Parece que vamos a ir ya a la partida, no sé si esto de botón check o qué Parece que sí, vamos directamente a la partida en destino final Zelda contra planta piraña, lo que no he esperado a ver Zelda que refleja esa neutral B Ahora mismo como que la neutral B de Zelda es lo que le permite contestar a lo que le está tirando Gregor Porque no ha conseguido dar ni un solo ataque La verdad que no sé cómo irá este matchup, seguramente el reflector de Zelda le dé bastantes problemas a la planta piraña Sí, pero tiene bastante enla, entonces Noah tiene que tener mucho cuidado con cuándo decide usarlo porque si no muere Sí, básicamente, es posible Entonces ahora mismo Noah tiene el stage control Sí, está bastante igualado Se quería retirar, se ve que quería cazar ese neutral que tal Bueno, ha hecho un neutral que tal al final Ahora, la dada al 2B no es safe, eso es un castigo O sea, ahora mismo lo que tiene que hacer Gregor es no dejar que Noah plante los espectros O sea, casi todo el game plan de Noah por lo que sé de verla jugar Sí, realmente los espectros son buenísimos Porque es que te condiciona un momento como te tienes que mover por el escenario y como tienes que reaccionar ¿Ves? Pues pensaba que era true 100% No, no es true Al menos hasta donde yo sé no es true en este juego Ya veo, ya veo Polvitos dicen no, no En Smash 4 también se podía También se podía esquivar Bueno, pues podrían haberlo arreglado, ¿no? Que menos Noah tiene que ver cómo matar a la planta piraña O sea, ese api bastante arriesgado, ¿no? Ha sido Creo que la recompensa por lanzar ese movimiento no era la acertada No sé cómo lo va a hacer Noah porque Zelda no es que se caracterice por tener kill buffs seguros Sí Pero bueno, ahora mismo puede matar de un outthrow, ¿verdad? No lo sé Creo que sí Creo que sí, pero vamos a ver No mata por muy poquito La parte de piraña también que es algo Muy pesada, muy muy pesada Bueno, muy pesada, ¿no? Pero es bastante pesada No pilla ese sweet spot Lapper no mata Se está empezando a atragantar la partida un poco a Noah Ahora de un outthrow estoy desconvencido que va a matar Pero tiene que agarrar a Gregor que no se está dejando para nada No Estáis paseando bien los bastantes Oh No os voy a venir Muy buena No pilló el bordillo Han pillado el bordillo pero como la curvebox de la planta piraña El cuello estaba ahí Muy buena Qué buena vez más Muy buena Raid Qué bueno O sea, no funciona mejor cuando tiene el tiempo Cuando le dejas que pongas su set de trampas Su espectro y tal Pero Gregor no le está dejando Entonces le está pillando en pelotas En jugadas como esas Está jugando como tiene que ser Que es presionando muchísimo O es sacar el caballero ahí Le hemos pedido poder Poder castigar eficientemente a Gregor Me pregunto si puedes jugar la planta piraña de manera agresiva y presionando Porque no son personas que sean muy safe con shield ¿No? Es que es lo que te estoy diciendo El juego de la planta piraña consiste en ganar stage control con el neutral B y con el veneno Porque el veneno si te lo consigue colar sube muchísimo porcentaje bastante rápido Sí, 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 sí Me ha pasado, me ha pasado Ahora Dentro de bastante poquito Gregor empezará a matar con un up throw Y también un up smash con la de escudo Es que eso es sin duda Estas son las fortalezas de la planta piraña Y eso lo va a matar El up smash es de sus mejores ataques Por no decir el mejor Sí Y ha conectado además Creo que ha sido un neutral leer a up smash Sí Está jugando No sé si eso es un kill confirm Eso simplemente ha sido un mix up No sé si la planta tiene kill confirm Eso es lo que me pasa Pero cualquier caso ha sido muy buena en squad El hilo, ¿no? Ah, no No sé si se ve el hilo del 2 Lo vamos a ver ahora Bueno, segundo game Ahí está Segundo game Y regresan a destino final Sí, yo creo que el planero no es el problema Los dos tienen el mismo game plan Básicamente De controlar el stage Sí, yo creo que realmente este escenario Le gusta a los dos Así que creo que no es el problema de esta partida Veremos si Nua consigue adaptarse un poquito El momento Ese backer le conecta muy bien Recordamos que Cómo funciona Zelda Con esos Esos aéreos Que tienen una support muy potente Es como si todas sus aéreas fueran La La rodilla La rodilla de falcon Exactamente Bueno, menos el downer El downer tiene la lingering hitbox Muy larga De uno de los cuantos Buen par Y un neutral B Consigue gestionar con un desatac Y le lee muy bien el santo Y eso es un upper Que acaba con la vida de Breckwald Lo que le estaba costando encontrar En el primer game Esas kill moves aleatorios Leer donde se iba a mover Gregwald Porque antes no los daba Y ahora pues Está bastante por delante Gracias a eso Oh tía El caballero Por el otro lado El lado que no es Igualmente lo empezó a montar Con la planta demasiado cerca Y la planta es lenta Pero Ya estaba encima Gregwald O sea Noa esperando pacientemente Los landeos de la planta piraña Tiene Ahí Consigue volver muy bien al borde Esquiva la situación De su cuerpo Madre mía Gregwald que se lo tira sin ningún miedo Se lo lanza Es como decirle No te respeto Toma Sí, sí, se lo ha lanzado sin ningún tipo de miedo Ese es el downer de Zell Es su mejor aerial Yo creo Ahora un gentleman Gregwald que se está Es que dura mucho Es como el principio del movimiento Es lo más duro Pero realmente es que dura mucho más Aunque la hitbox ya no la vea Sigue durando el movimiento Es un otro leer Parece que es Sí, fin escudo Porque parece que Ha tirado un neutraler Y no he visto a Que Zelda pudiera hacer Mucha cosa sobre eso Bueno Ya sabes como funcionan Los multi-hits en este juego Que en general Son muy difíciles de panisear Sí Porque si haces parry Al que no te toca Te comes el siguiente Muchas veces Básicamente Eh, pues Gregwald Que está remontando La partida poco a poco Ese Ese segundo stop Parecía que era la partida De Noah Pero Y Gregwald viene A poner las manos sobre la mesa Y decir No, esto no ha acabado Noa le está cazando Todos los saltos Con el neutraler Seguimos Le queda cazar otro salto Con el AP En realidad lo que quería Era que hiciera Air dodge al espectro Pero por algún motivo El espectro no le dio Qué buen mix Ha tirado el fantasma Y ha hecho a B Para ir al otro lado Es como jugando En general Si dejas de mirar Dónde tiene el espectro Es cuando te vas a comer Un ataque No sé cuál Sí, sí, sí Me gusta mucho Estás usando muchos mixups Para evitar situaciones De desventaja ¡Oh! Le pilló! Le pilló Su frame con el down No sé si dos frames O es que no ha llegado Al borde Y le ha dado No lo sé la verdad Le ha sido firmante Sí, sí, sí Madre mía No me la Estoy sincero Yo creo que ganaba Noah Una partida Que parecía para Noah Y se la lleva también Gregoire No me ha dado tiempo A ver qué escenario van Ah, bueno Supongo que van a volver A la celda y planta piraña No Sí Me sorprendería mucho que no No sé si Noah En realidad es como dos a los dos Noah no ha hecho nada mal Al final Solo que Gregoire lo ha hecho acojonantemente bien Sí, es simplemente Que Gregoire ahora mismo Está a otro nivel Es increíble como juega Está ganando los torneos de Cataluña Que es una de las regiones más fuertes Yo creo que la que más Quizás la más fuerte De hecho No se lo digas a los demás de Madrid Vale Me pegan A los de Valencia Quizás la región más fuerte Está ganando con la planta piraña O sea que es Algo muy importante Un logro bastante Bastante Madre No me lo puedo Por favor Pero que da vuelta a pillar Con el tauner ¿Qué quieres que diga? O sea Me ha dado Lo he sentido yo Ese Wow Ahí es que no ha hecho No ha hecho snap Al bordillo Ha tenido mucho más tiempo Que antes Pero igualmente Greg Ward Está con mucha confianza Y yo diría Que está justificada Sí S.A. Per Que caza a Greg Ward Pero Greg Ward Landa con un No Esa rid Noa Está empezando Cuidado A carecer del tiempo Para poner sus setups Y entonces es cuando Puedes castigar a Noa Pensaba que lo iba a matar Yo también Me he empezado por un segundo Yo también No voy a negarlo Bueno Vemos que no ha podido Recuperar un poco ya El stage Y poner sus espectros Igual ya Con esto puede rehacer su game plan Pero está básicamente Dos stocks por detrás Y en general Yo pensaba que estaba muerto Yo pensaba que le iba a dar Que iba a pegar un poco Otra Es que antes Antes la ha matado Con eso Me está dando miedo Oh está Greg Ward Es que no teme a Noa Fuera del escenario Está Como Oh Eso sí Que buena de Noa Es muy arriesgado Y muy difícil Pillar ese ataque Desde un short hop Oh La planta peraña Siempre vuelve Greg Ward Que tira un Efer Master Al otro lado Se ve que esperaba No sé Un roll Por parte de Noa Que no llega a salir Va a volver Vale Va a volver a intentarlo No es fácil de hacer Lo que ya he hecho dos veces Pero claro Cuando hace dos veces Pues te esperas que haya una tercera Eso ha sido un triple Pues Posiblemente El último stop De Noa En la winner's bracket Tiene que demar bastante Casi 40 de daño Solo por estar On Oh No llegó Que final más anticlimático Por una partida Para un set que ha sido Mucho mejor De lo que el score Puede